No, primo, no, primo, no, por favor. ¡Ay, Dios! Como te vengo a un animatórico de cara ahora. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Ah, sí que me has pillado en brazos, ¿eh? Ah, sí, porque está la maldita música. No, me estaba volviendo loco. ¡Este! hhhhhh Victor uah jajajaja ME ESO ESTO TIO EN TORNO, HIJO QUE NO A PERGAR Dios, es que lo hace a posta es como que pone Flojito flojito lo otro y lo otro, y lo escribes fuerte ¿Vale esa balola? No escucho nada, si PARA 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 PIO PARA DELופ Es buenísimo Se oye mucho, ¿no? Un montón Se oye como la música a tope, ¿no? Oigo la música Tienes que ir como quieras, pero cuando escuches música ¡Frenate! ¿Será, capullo? ¡Cállate la boca! Corro, me paro Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado No me ha pillado Me ha pillado Ahora baja verde Vale, rápido Restamos otro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No dejes que se llene la barra Pero si yo creo que no se ha llenado He visto dos barras He visto dos barras No he visto que se llenase O sea, no hay A ver, a ver, voy, voy, voy Me está diciendo que voy demasiado lento Que vaya corriendo Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo, papi Ahí hay alguien que se mueve, ¿no? Ahí hay alguien que se mueve No puedo creerme esto Pero que pasa aquí A ver, yo iba lento Yo iba lento Pero seguro Y viene el tipo Y me dice que que me está pasando Que por qué Me tengo que apresurar Que lo tengo que hacer más rápido ¡Ca! ¡Quieto! 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 ¡Ahí está! ¡Está bailando! ¿La vieron? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre! Me ha asustado Ha dicho Parece que estás tomándote demasiado tiempo Vete lo más rápido que puedas Y la chica tenía razón Así vamos bien Está ahí mismo Ha pasado por delante de nosotros, ¿eh? Vale, verde ¡Oh! ¡No! Me cago en la leche Me cago en la leche Pues iba bastante bien No sé por qué No sé cuál habrá sido el fallo A lo mejor es que He estado demasiado tiempo Reiniciando el sistema Hijo de puta Me está diciendo ahora que estoy tardando demasiado Tío El tío este, ¿sabéis? Cuando me ha dicho que vaya lento Esta es la balerina esta, ¿no? Como se llama Uf, tengo la música muy cerca, tío Me voy a parar ¡No! ¡La puta que te parió! No entiendo No entiendo este minijuego No entiendo, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Otra vez Cállate Cállate, puto robot O sea, yo lo oigo súper alto Sobre todo la voz del tío Para, 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 loco ¡Ay, Dios! ¡Es esa! ¡Es esa, tío! ¿La ven dando vuelta por ahí? Vete ya, valora Y alguno estaba diciendo en el chat Que valora iba a ser buena De su nada, tío ¿Alguien cree que hay tiempo? ¿Dónde está lo del tiempo? Yo creo que no Aunque tendría sentido Porque estoy tardando bastante en hacerlo Pero, pero por lo menos así Me aseguro de que Su puta madre Freddy, tío Este sí estuvo bien, ¿eh? Ese sí estuvo bien Vale Voy a cambiarlo de la cámara Y voy a hacerlo un poco más pequeño ¡Ah! ¡Coño! ¡Cállate! ¡Pues cállate! Deja de joderme Hay tiempo Vale Suficientemente cerca No me lo voy a jugar más ¡Hola, balota! ¡Balota, balota! ¡Pirate, balota! ¡Ay, con horror! Aquí pasa valora Ok, va valora Voy a llegar ¿Llego? Ok ¿Dónde está? ¿Por qué? Pero, marica, ¿por qué? La canción del culo It seems you are taking a long time ¡Se ve el orto, mentirasa! ¡Cahúete! Cerra el orto, estúpido Me das a ser morín Callate la boca ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Balora! ¡Está bailando! ¡Vas a por ahí bailando! ¡Baila! ¡Salí del lado mío, puta! Hay que recargarlo, re pelotudo Hay que reproducir el audio Para cerrarle el orto Igual la empecé ¡Pero manca un poco! Decime que no empiezo En la parte de Balora Por favor You will now be required To crawl through the Balora Gallery Using the vent To your left 涼 O loy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?